Al inicio del programa hablábamos de la buena noticia de la renovación de su contrato por tres años más de Brian Oviedo en la Liga Premier, que gracias a Dios se le está dando oportunidad a Oviedo y que está demostrando lo que vale Brian Oviedo, verdad, en el fútbol inglés, pero otro jugador que este año ha sido no sorpresa porque ya se le conoce la calidad, pero sí se le ha dado más oportunidad y ha estado triunfando y ha estado demostrando su valía. Recuerdo cuando Fernando Palomo acá nos dijo que lo de Joel Campbell había que había que reconocérselo en un equipo grande, un equipo tradicional del fútbol inglés y que había que y que había que dimensionarlo en en lo que representa que un costarricense esté de titular, esté participando y demás. En un equipo como como el Arsenal, pues bueno, si nos alegramos por esta situación de Brian Oviedo, hay que alegrarse por lo que está pasando con Joel Campbell, que el domingo nos va a hacer madrugar a los ticos. Seis de la mañana ante el líder de la Premier, el Leicester. La sorpresa de la Liga Inglesa. En línea telefónica, Joel Campbell, al cual saludamos Joel, agradecerle pues que tome la llamada y conversar de esto y qué cambió en el panorama en el Arsenal para que diera más oportunidad y sobre todo que ustedes estén disfrutando de esto. Joel, buenos días. Buenos días y bueno, obviamente y la oportunidad se dio por diferentes factores que hubo varios jugadores que se han enseñado y todo, pero bueno, yo tomé este veto y tenía que ser en el video porque o sea, había mucha presión porque llevaba bastante tiempo. o sea, la gente estaba expectante de que pudiera demostrar, bueno, agradezco a Dios por esta oportunidad y me ha dado mejor de mí. Joel, esa presión que usted nos comenta venía, no sé, por parte de la dirigencia o más que todo el aficionado. Yo, aparte de mí, yo creo que todos sabían porque era como en la hora o nunca y bueno, gracias a Dios, esto mantenía una mentalidad fuerte y fue, fue, coger esa oportunidad que se me presentó y yo me la aproveché, gracias a Dios, pues, el vuelo y bueno, siempre con trabajo y esfuerzo, al final siempre cerrar los frutos. ¿En ese momento siente que ya está llegando al nivel que Joel Campbell quería, que Joel Campbell soñaba en el fútbol inglés y en el fútbol de Europa? No, porque o sea, yo nunca, 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 nunca hablaba de niveles, muy, muy bien y como son, porque en el fútbol son momentos y yo siempre digo que, bueno, la mejor versión mía estará por venir, así me presiona trabajar más fuerte para creciendo y nos conformamos con lo que, con lo que tenemos hasta el momento. Joel, ya tiene 14 jornadas consecutivas en Premier League, ¿qué ha hablado con Arsene Wenger? ¿Qué es lo que más le ha pedido para que usted siga manteniendo esa titularidad? Pues, en el fútbol, hablamos de, obviamente, ellos están contentos con lo que venía haciendo, pero es un equipo muy competitivo, con muchísimos jugadores y bueno, yo espero que no haya mayor cantidad de jugadores y los mayores minutos, pero sé que igual a los primeros y la peor es dura, pero bueno, si me toca jugar o no jugar y estar siempre concentrado para jugar ¿Algún jugador le ha ayudado en particular? ¿Se le ha acercado a uno de los jugadores importantes y le ha hablado de la paciencia y aprovechar ahora ese momento, Joel? No, no, cada quien es lo que tiene que hacer y acá uno es grande y un poco y bueno, obviamente que entre nosotros nos acompañaron pero bueno, siempre teníamos mis ideas claras y bueno fue un poco fue más difícil de lo normal me pasaron cuatro años que fue la oportunidad y bueno, gracias a Dios estaba bien preparado mentalmente, efectivamente para colectar Joel, ¿cómo se ha vivido en Inglaterra ese fenómeno de Leicester? Juegan el próximo domingo a las seis de la mañana hora de Costa Rica y ¿cómo se ha preparado el equipo para este partido? Bueno ya no es tanto fenómeno tiene un buen equipo ya 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 bastante de jornada así en primer lugar y bueno el partido es un momento difícil aquí pero todos los partidos no importa si es contra el partido es difícil para cualquiera y bueno esperamos en el 10 que pongan y que pongan ganan ese es el partido donde se juega la liga el Arsenal el del domingo Ah bueno yo no pienso eso muy importante porque tenemos a solo dos puntos pero como te dije aquí tú puedes ganar al base del domingo y puedes perder contra el último lugar o la otra semana y cambia mucho muy cerca los partidos y quedan otros partidos pero para mí la verdad liga es el gran partido esa liga inglesa de la que a a muchos les gusta les encanta que es lo que la principal virtud que ha encontrado usted en esa liga inglesa no sé que lo ha hecho crecer más a usted como profesional como la podría evaluar bueno yo siento que esa es la es la esencia de la liga puede aprender cualquier partido en cualquier cancha o cualquier tipo puede ganar y te puede ganar o sea como puedes ganar puedes perder y eso no se ven como por ejemplo en España donde se ve que en Madrid o en Barcelona o en Atlético son muy super al resto aquí uno no el equipo no corre o no no entra metido al partido puedes perder 3-0 inclusive contra equipos de la Champions que son de expedición un partido muy difícil y creo que es la esencia la dificultad que hay para ganar y ahora otro costarricense que hoy sale una buena noticia me imagino que su relación con Oviedo es buena y usted también se alegra del hecho de que salga la noticia de que renueva su contrato y que le está yendo bien y que se le está dando la oportunidad a Brian Oviedo sí ahora creo muy contento aparte un gran jugador es una gran jugadora lo mejor y lo ha pasado por momentos muy difíciles que a lo mejor la gente no entiende pero él o el que está aquí o el que ha estado lecimado sabe la competencia le ha tocado a usted ir ahí donde Oviedo estar con Oviedo ayudarle a levantar ánimo ha hecho ese trabajo como amigo no porque eso de aquí se entiende todos los días y el que está lejos no podemos acecharse pero uno siempre por por WhatsApp o conmigo y no trata de uno trata de ayudarte de mutuamente así que bueno primero como costalicense me espera mucho y más como compañero porque bueno eres un gran compañero y de y para la selección y para el país de hecho la CL viene ya el otro mes se integran ustedes dos juegos fundamentales contra Jamaica Joel sí la verdad que bueno el primero estar como que sería lo primero y luego escuchar que lo estoy haciendo súper bien a Brian Oscar que una gran liga como el tipo todo lo de y también el grupo nacional están esforzando en la liga nacional que y bueno ya la selección cae pero de la buena para así quizás el nacimiento mundial está más 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 Joel siente que llegan muchos jugadores importantes de la columna vertebral con un mejor ritmo que veremos una selección más potenciada en estos juegos ante Jamaica por ese ritmo de juego que tienen muchos bueno primero que todo no no pasa nada fuera los compañeros y bueno yo como lo digo es es algo no es no es cien por ciento tampoco un dato real porque bueno a veces uno llega sin jugar y hace grandes partidos o llega con mucho riesgo y bueno ojalá todos nos salgan bien en este momento y no tenemos ni cosa lista para ganar esos dos partidos y un último Joel que pasa con el tema suyo en cuanto al contrato que en el 2016 en junio terminaba usted con el Arsenal que ha pasado con ese tema no yo yo no hace más muchos años con el Arsenal y no si tranquilo ok bueno Joel agradecerle aquí a Monumental esos minutos de compartir con ustedes y de antemano felicitarlo porque está haciendo en Arsenal y que le va bien en el fútbol inglés Joel perfecto muchas gracias Joel muy amable y éxitos este fin de semana a las seis de la mañana el domingo todo el mundo estará pendiente de lo que pase con Joel Campbell su equipo y este juego contra el primer lugar de la liga inglesa